Con este panorama y con el aumento de contagios tanto en la ciudad de Bogotá como en el país y también el regreso de las cuarentenas estrictas, no podrían faltar las discusiones entre el gobierno nacional y la alcaldesa Claudia López, que nuevamente criticó al gobierno nacional, asegura que el proceso de vacunas está demorado, que no hay fecha todavía exacta y además ha dicho que la irresponsabilidad del Ministerio de Salud de no acatar el fallo de las PCR tiene a Bogotá en la situación en la que está. Veamos un poco de lo que ha sido esta pelea hoy, donde ella hace estas acusaciones al gobierno nacional. Vuelve y juega. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, insistió en la posibilidad de que la cepa inglesa ya esté en la capital. Es que en las dos últimas semanas se subió la carga viral de los que están dando positivos. Eso no lo habíamos visto en todo el año. Eso no tiene que ver con cuánta gente interactúa, sino con la naturaleza del virus que está circulando. Y está relacionado con la mayor transmisión, porque entre más carga viral tenga alguien que haga positivo, más transmite, luego más contagia. Puede ser que esa mayor carga viral obedezca a mutaciones del virus, porque es normal, así son los virus. Afirmación que desde este jueves el gobierno ha tratado de desmentir. Desde hace más de un mes nosotros en Colombia dijimos, es probable que el virus ya esté aquí. ¿Por qué lo decimos? Porque así trabajamos. Ese es nuestro punto de partida con el cual hacemos el énfasis de la vigilancia genética, que se hace en Colombia desde el año 2016. Y a la fecha no hay una evidencia científica que muestre, por ejemplo, que la cepa identificada en el Reino Unido tiene presencia en Colombia. A esta discusión la burgomaestre agregó sus críticas por la lentitud del gobierno Duque en traer las vacunas al país, a pesar de tener en Bogotá todo listo para la distribución. Pues desafortunadamente el gobierno nacional no ha cumplido con las vacunas, porque no ha podido traerlas todavía. Nos habían dicho que a mediados de enero íbamos a empezar la vacunación. Anoche dijeron que no, que a mediados de febrero. Crítica que fue refutada por el director de la presidencia de la República, Diego Molano. Alcaldesa Claudia López, seguramente por sus vacaciones no leyó el plan de vacunación contra el COVID que todo el país conoció. El gobierno nacional tiene un plan serio. El cronograma inicia su ejecución en febrero. Seguiremos trabajando. Acá se lo dejo. La alcaldesa aprovechó además para reprochar al ministro de Salud, Fernando Ruiz, porque no acató el fallo de un juez que pedía pruebas PCR negativas a viajeros procedentes de otros países. Aquí estamos también viendo las consecuencias un poco de la necesidad del Ministerio de Salud de no cumplir las órdenes de los jueces. En los demás países, cuando un colombiano va a viajar, nos piden prueba PCR negativa por precaución con el país que recibe al colombiano. Aquí el Ministerio de Salud incumplió la medida del juez durante varios meses y por lo tanto entraron muchos viajeros sin tener prueba PCR negativa. Con este panorama se inicia un nuevo capítulo de los desencuentros entre el distrito y la presidencia, situación constante desde el inicio de la pandemia. Y justamente en medio de este nuevo rifirrafe entre el gobierno nacional y la alcaldesa Claudia López, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, tuiteó hace poco, abro comillas, alcaldesa, deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio en Bogotá. El Ministerio de Salud no ha hecho más que apoyarla. Nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra. Enfocémonos en sacar a la ciudad de la crisis, es lo que ha dicho el ministro a través de su cuenta de Twitter. Pero bueno, volviendo aquí al tema de la terminal, les vamos a mostrar cómo avanza a esta hora la movilidad de pasajeros. Recuerde, usted, si va a viajar, tiene que tener muy en claro la ciudad a la que va y la ocupación de Camasuzzi, porque de eso dependerá mucho las restricciones que hayan en la ciudad o municipio. Por ejemplo, recuerde que desde el 70% en adelante es donde están las diferentes restricciones. 70% son unas, 80% son otras y como la ciudad de Bogotá del 85% en adelante, pues hay una restricción total de la movilidad. También se ha pedido a las personas que lleguen a Bogotá, tanto a la terminal terrestre como a la terminal aérea, que se confinen una vez lleguen a la capital colombiana, por lo menos durante estos cuatro días. Y las personas que sean de las localidades que van a permanecer en cuarentena, que son seis, Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Teusaquillo, tendrán que cumplir también la cuarentena estricta la próxima semana. Con estas imágenes y con este panorama, también de menos personas, de menos viajeros, los dejo yo, Manuel, usted por ahora tiene más en estudios. Gracias.